Camino a la escuela Como todos los días, papá me está sacando prisa Sí, Gua, ya es hora de ir a la escuela Ya voy, pa, estoy terminando de hacerme las trenzas ¿Lista? Sí, papá, vamos Emprendemos el viaje de siempre por el puente Abinani Que divide mi casa de la escuela Un puente enorme Tan grande que cuando pasamos por él Se va alargando Y alargando y alargando Hasta hacerse infinito Papá me oye tener miedo Papá toma mi mano Papá inhala Y se prepara para contar una historia Cuando nosotros éramos niños, Siwa, el puente Abinani no se había construido Teníamos que cruzar el río en balsas En el río había todo tipo de peligros Cangrejos, anguilas, tortugas, carnívoras y hasta cocodrilos Con los cangrejos no había mucho problema Solo tenías que pasar mientras ellos tomaban su ciencia Con las anguilas tenías que llevar guantes Porque nunca sabrías cuando te querrían electrocutar con sus colas Con las tortugas carnívoras era más complicado Había que llenarnos el cuerpo de lechuga y tomates Para que no pudiera perseguir nuestro río Los cocodrilos Eran los más peligrosos según la gente Solo no les gustaba que los quedaran viendo Son muy orgullosos ellos Y prefieren pasar desapercibidos Pa, ¿alguna vez te mordió una tortuga? ¿De esas carnívoras que decís? Una vez, Siwa Hace mucho, mucho tiempo Tu madre y yo íbamos a graduarnos Y yo no podía esperar para confesarle mi amor Ella estaba decorando el aula donde sería la ceremonia Eran las tres de la tarde Y yo estaba más enamorado que nunca Ese día, por primera vez Me levanté con ganas de ir a la escuela Pues, pasé por el río Y no tomé ninguna precaución Ni guantes Ni esperar la siesta de los cangrejos Ni cobertura de vegetales Ni pasar tranquilo por donde los cocodrilos ¡Papá! Y entonces, ¿cómo llegaste vivo a la escuela? Casi no llego, Siwa Cuando me bajé de la balsa Puse un pie en la arena Y sentí unos dientes filudos Enterrándose en mi dedo gordo Llegué a la escuela con mi pie sangrando Y con una tortuga pegada a mi dedo Tu mamá estaba esperándome en la escuela Pensé que se asustaría mucho Pero para mi sorpresa, se comenzó a reír a carcajadas Me quitó la tortuga del pie Y cuando paró de reírse Sacó su kit de primeros auxilios Y se puso manos a la obra Tu mamá preguntó Que por qué había olvidado cubrirme de lechugas Le dije Que se me había olvidado Por andar de enamorado Como siempre Como sea, Siwa Ese día le propuse que nos casáramos Con mi dedo recién mordido Ese día también Le perdí el miedo a la mujer Y a las tortugas carnívoras, claro Ahora, cuando tengas miedo De lo infinito que parece el puente Te vas a acordar De lo difícil que era para nosotros antes Cuando tocaba pasar En medio de los cangrejos Las anguilas Las tortugas carnívoras Y los cocodrilos Las tortugas carnívoras 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 Las tortugas carnívoras